bienvenidos a este tutorial le vamos a enseñar rápidamente cómo subir música al servidor de streaming para activar el auto dj vamos primero usted ya tiene los accesos ahí el url del servidor ponemos el puerto la contraseña lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a gestionar canciones vamos a irnos a este apartado y ahí lo primero que vamos a hacer en esta muestra pues ya tengo varias varias carpetas creadas pero vamos a crear una nueva le vamos a poner prueba y creamos nuestra carpeta en esta primer carpeta vamos a meter la música toda la música que nosotros queremos tener elegimos la carpeta le damos estas opciones seleccionamos y buscamos donde tenemos la música solo voy a subir unas cuantas como muestra pero en los playlists que yo hago subo hasta 50 canciones en cada playlists esperamos que suba comienza a subir luego que haya subido le damos lanzar y hacemos lo mismo con las carpetas de identificaciones y con la carpeta de mensajes creamos una carpeta para identificaciones y una carpeta para mensajes y hacemos lo mismo subimos al servidor todo luego que ya hemos creado estas tres carpetas básicas nos vamos de nuevo al al inicio ahí en el inicio nos vamos a gestionar playlist como ustedes pueden ver ya tengo varias playlists hechas vamos a crear una nueva le vamos a poner marzo si así le vamos a poner marzo a esta nueva playlist le vamos a aceptar se nos crea nos salen unos cuadros buscamos la carpeta donde tenemos la música queremos poner en este playlist no es esta buscamos buscamos la carpeta tampoco es esta como le digo yo hago programaciones de 50 alabanzas la encontramos y le añadimos todas y le damos allá en esta opción y como puedes pueden ver ya está creada nuestra playlist que se llama marzo pero sólo tiene 50 canciones ahora vamos a la segunda parte vamos a configurar las voces o mejor dicho el horario vamos a dejar la voz femenina y lo vamos a dejar ahí la voz femenina el horario que suene una cada tres canciones luego vamos a configurar los spots los jingles en los spots pongo las identificaciones y en los jingles yo pongo los mensajes como ustedes pueden ver ponemos los spots o las identificaciones una cada cuatro canciones y vemos ahí que ya tenemos 90 creo yo 90 no alcanza a ver muy bien el vídeo pero esta cantidad dividimos por los mensajes que tenemos yo tengo cuatro nada más entonces vamos a programar uno cada 22 canciones y nos queda una programación bastante equilibrada bastante amena pero ustedes pueden explorar lo que les quede mejor pueden poner las canciones que ustedes quieran nos quedó el playlist y ustedes pueden ver que los playlists que están ahí casi los playlists que están ahí tienen casi el mismo tiempo la misma cantidad de tiempo algunos tienen un poco más de canciones otros menos pero casi el mismo tiempo tienen todos el siguiente paso es activar el auto dj le damos play vemos ahí que no nos funcionó porque está activado aún el radio caster le damos stop al radio caster o lo cerramos el programa y ahora sí le damos play y elegimos la lista que nosotros queremos el playlist que queremos que esté sonando y la elegimos y le damos conectar auto dj eso es todo cualquier duda estamos para servirles a nuestros clientes hermanos y amigos que dios les bendiga gracias por su atención y cualquier duda estamos a la hora bendiciones